Tres impactos románticos consagran a nuestra tarde como la favorita de la mujer. De lunes a viernes a las 13, Jorge Bardívez y Lucía Méndez en el extraño retorno de Diana Salazar. Dos amantes y un juramento de perpetuidad capaz de traspasar los límites de la vida y el tiempo. A las 14, vivir un poco. Un homicidio, una mentira y un amor que debe callar su inocencia. Y a las 3 de la tarde, Lucelia Santos y Rubens de Falco en Niña Moza. Entre el látigo y la pasión, un sueño de libertad. Tres éxitos a nivel mundial para que usted siga haciendo suya la tarde del 11. Gracias por ver el video.